Sí, claro, pero al final, quiero decir, al final la imagen que estamos dando como país, yo no sé si todo esto además, es la pregunta que me hago, yo no sé si todo esto está bien calculado por parte de la familia de Daniel Sancho, porque encima están acudiendo a personas muy mediáticas para que sean portavoz, para que formen parte del equipo jurídico. ¿Tú crees, Francisco, que el hecho de que la portavoz, yo entiendo que es una estrategia, Carmen Balfagón, esté por los platos de televisión para darle más presión mediática a las autoridades o a la justicia tailandesa, ¿crees que eso puede ser beneficioso para Daniel y la familia? ¿O todo lo contrario? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo al contrario, ¿eh? Yo también, es una opinión, es una opinión. Yo lo veo absolutamente perjudicial, pero bueno, entiendo que ellos tienen en la cabeza la idea de que si el asunto se mantiene en tensión mediática en España, una vez que haya una sentencia, es decir, a partir del momento en que haya una sentencia y que en consecuencia se puedan ya iniciar los trámites para conmutar la pena, en primer paso, en segundo paso, para empezar las gestiones de gobierno a gobierno o de monarquía a monarquía, para intentar también que el monarca tailandés acceda, digamos, al cumplimiento de la pena en España. Yo creo que eso es lo que tiene en la cabeza la familia, que si se olvida el asunto, ellos han llegado a esa conclusión, repito, yo creo que es una conclusión equivocada, que si se olvida el asunto, bueno, la acción, digamos, política o gubernamental va a ser menos intensa que si el asunto está vivo todavía en la opinión pública. Esto es lo que yo creo que tienen en la cabeza. Yo creo que se confunden, creo que además se confunden de una forma muy grave, porque en Tailandia, por más que ellos tengan un estado de derecho diferente, por más que ellos tengan una forma de vida y una cultura totalmente distinta... Y otro orden, ordenamiento jurídico también. Es que son muchos cambios. Claro, pero ellos han colocado el turismo en la esencia de lo que es su modo de vida. Y para ellos, resolver bien el caso... Claro, la gente esto no lo entiende, pero por ejemplo, en España somos mucho más livianos con los delitos de corrupción, con la malversación y demás. Y allí, en cambio, por asuntos de corrupción, te pueden caer 15 años de cárcel. Entonces, para ellos es muy importante la imagen del país, porque viven del turismo. Y todo lo que se está evacuando desde aquí en los medios, bueno, hablo fundamentalmente de la televisión, también algunos medios de prensa, yo creo que no beneficia a la familia de Daniel Sancho. Y que tampoco beneficia, digamos, el bienestar de ese chico todo el tiempo que tenga que estar en las prisiones tailandesas. Como ya os comenté la última vez que estuvimos hablando, y creo que luego he visto en algún sitio que Frank Cuesta se refería a ello... Es que te iba a preguntar sobre Frank Cuesta. ¿Cómo está haciendo sus declaraciones? ¿Le está dando mucha caña a la prensa española? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Cómo lo ves? Yo creo que tiene toda la razón. Además, estamos hablando de una voz mucho más autorizada que la nuestra, aunque solo sea porque... Claro, porque él lleva mucho tiempo viviendo allí. Y ya no es que conozca el ordenamiento jurídico, ya no es que conozca cómo funciona la policía, la fiscalía, los juzgados... Y las cárceles. Claro, que conoce las cárceles. Yo he escuchado algo que yo te comenté a ti hace ya como un mes, como 20 días, cuando la primera vez hablamos de este asunto, ¿no? Que es lo que le puede costar a la familia de Daniel Sancho el que pueda tener acceso a bienes básicos, ¿no? Como puede ser un colchón, como puede ser comida, como puede ser... Las visitas, que se las puede cargar también. Otra cosa que había dicho por último, Francisco, si te has enterado, que incluso pueden fastidiar a la familia permanentemente cambiándolo de prisión. Es decir, ahora estás aquí y luego te has comprado o te has alquilado algo aquí al lado de la prisión en la que está tu hijo y luego tienes que estar yendo a una que está dentro de 50 kilómetros. Entonces, te está fastidiando a la familia por culpa de esa presión social y mediática que están creando desde España, ¿no? No, no. Y que... Bueno, yo he escuchado un pequeño corte de un vídeo de Frank Cuesta. Él me parece que hablaba de 200.000 euros que había empleado, que había tenido que gastar, bueno, para asegurar cosas básicas a la madre de sus hijos, ¿no? La vida, simplemente. Claro, tú fíjate, ¿no? Y bueno, en el caso de la mujer de Frank Cuesta, de la madre de sus hijos, mejor dicho, porque me parece que están separados, ¿no? En este caso estamos hablando de unas circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver, ¿no? Pero absolutamente nada que ver con lo que estamos comentando. Yo, a ver, yo creo que van a tener que invertir muchísimo dinero, ya no solo en la defensa jurídica, ¿eh? Y en los viajes... Que por lo que me dijeron personas que entienden de esto, que viven allí, un periodista, me dijo, Enrique, pero es que allí cuestan más dinero las defensas, es decir, tener abogados allí cuesta mucho más que en España, que ya es algo, porque aquí también cuesta mucho. Dicen, no, no, pero es que allí cuesta mucho más y imagínate, bueno, que le dan a 10, 12 presos de los más leñeros de pedirte dinero constantemente y van a desangrar la economía de las familias para mantenerlo simplemente con vida o para buscarse un machaca de estos fuertotes que te defienda permanentemente, ¿no? Sí, sí, yo de verdad, yo creo que no. A ver, mi impresión es que no se está favoreciendo nada, entre comillas, el tránsito que tenga que llevar este hombre allí en las prisiones de Tailandia. Para mí, y luego, para mí lo más grave es que se está dando una imagen de ese país que, primero, no se corresponde exactamente con la realidad, pero aunque se correspondiera con la realidad, hay que tener en cuenta que es una imagen que les perjudica muchísimo, muchísimo. Y, bueno, yo, desde luego, yo creo que la familia está tropezando con algunas situaciones que me parece que no han evaluado bien y, repito, creo que el único propósito que tienen con esa forma de proceder es, bueno, pues es que el asunto no pierda actualidad en España, ¿no? Yo también quería hacer una reflexión en voz alta, que no he presenciado en estos últimos días, por lo menos, y si... Fíjate la actitud, ¿no?, ante una situación tan tremenda, prácticamente lantesca, de una madre, de la madre de este chico, de Daniel Sancho, de Silvia Bronchalo... Y comparemoslo ahora con momentos recientes de la televisión española. O sea, una madre que se desplaza 10.000 kilómetros, que no hace declaración ninguna, que no aprovecha la situación para obtener ingresos, ni dar exclusivas, ni entrevistas, ni... No, 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 la familia no está para eso. La familia es una familia seria, formal, que le tenemos mucha aprecio en España, porque siempre han demostrado que son una familia...